¿Qué significa un ITF 60.000 a grandes rasgos? De pequeña aquí conozco muy bien las pistas y las circunstancias y todo y pues nada, espero que vaya a mi favor. Dicen por ahí que habrá sorpresas, que las favoritas igual no son tan favoritas. Bueno, la verdad es que hay mucho nivel, pero bueno, a lucharlo y a ver qué puedo hacer. ¿Qué tal en Estados Unidos? ¿Cómo va esa formación Mercedes? Muy bien, la verdad es que muy contenta, como siempre. Este ha sido mi tercer año y la verdad es que me noto bien, que he entrenado muy bien este año y pues nada, a ver qué tal. Suerte Mercedes. Muchas gracias.